Delicada planta Tu has sido la flor más amada Entre las flores que he cultivado Delicada planta Flor de ababona Del jardín De mi noble pecho Tu has sido la flor más amada Entre las flores que he cultivado He sido yo tu fiel compañero Mi engreída flor de ababona Pero con esas tus malas acciones Has destrozado mi pobre corazón Ahora es cuando florea ababona Que has servido a tu hortelano Las tentaciones de este mundo injusto Tengas tu zarón para tu perdición Recepcionado por este mal pago Estoy llorando mi amarga vida Cuanto maldito a aquella persona Que se engañó Mi flor de ababona Tu ingratitud me alejará Flor de ababona Su corazón desconsolado Eternamente llorando amare Te dejaré Tu ingratitud me alejará Flor de ababona Su corazón desconsolado Eternamente llorando amare Te dejaré Música 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 Maldita la piedra linda De donde me respalé Habiendo nacido libre Solito me cautivé Maldita la piedra linda De donde me respalé Habiendo nacido libre Solito me cautivé Música Con esta melancolía Me dan las penas de amor Yo te seguiré amando Hasta mi última agonía Abatido moriré En los brazos de mi amor Y el san continuo dolor Tu nombre pronunciaré Zambor ni manquirá Y negro ni manquirá Y se hay pinta semana más Y se hay pinta semana más Y agua chulla ni manquirá Y zambor ni manquirá Y negro ni manquirá Y se hay pinta semana más Y agua chulla ni manquirá Y son una vez en el padre Y la luz de todos Y nunca quedará Y la luz Y yo te זavar Y ahora Y se hay pinta semana más Gracias por ver el video